protestantedigital.com Estamos en Génesis y es el momento de presentar y saludar a Shai Shemmer. Bienvenido Shai. Bien hallados, gracias. Shai, puede ser que parezca un juego de palabras, pero no es lo mismo el bienestar que el estar bien. Y esto no es, insisto, no es un juego de palabras, sino simplemente una reflexión acerca de lo que en el libro de Euteronomio, en el capítulo 8, se hace mención a cuando comemos, nos saciamos y bendecimos a Dios. ¿Qué ocurre en ese momento, Shai? Ocurre en el momento del altazgo, como una vez mencionamos en Ezequiel 16, 49, la grosura de pan. O como dice Proverbios 30, no me des de más ni de menos, no me dejes ser ni rico ni pobre. No vaya a ser que en el momento del altazgo, me olvide de ti, o por extrema pobreza, pueda llegar a robar y profanar tu nombre. Es decir, hay un equilibrio, hay un shalom, que más que significar paz, significa un estado de equilibrio. Mi paz os dejo, mi paz os doy, mi shalom os doy, mi shalom os dejo, para que estéis en equilibrio entre tierra y cielo, para que no seáis ni pobres ni ricos, sino que andéis en mis caminos y tembléis a mi palabra. Lo cual, esto aclarerá que el Padre pueda miraros, como dije una vez, y sólo aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, Isaías 66, 2, porque mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas fueron. Por eso, el comer y adaptarse, esa sensación de bienestar, que se busca esa inmediatez, eso, tener ya la sensación de que Dios está conmigo, produce una especie de amnesia en cuanto a mi relación con el Creador. Esto ha ocurrido siempre, y vemos que el gran pecado de la grosura de pan, hizo que Sodoma, no sea castigadas principalmente por sus aberraciones carnales, sino que, según el profeta Ezequiel, 16, 49, el mayor pecado fue el hartarse del bienestar, lo cual le llevó a una ofuscación mental, a una ociosidad, y también le llevó a desentenderse del pobre y de la viuda, como dice Santiago, la verdadera relación sin mácula es tratar a la viuda, ocuparse del huérfano. Esto es muy importante, y dice el mismo Deuteronomio, guárdate, que no te olvides de tu Dios para no observar sus mandamientos. Esa amnesia sobre la cual me tengo que guardar es porque el hartarme, el bienestar, el cual estoy invocando diariamente, esa confianza que pongo en los beneficios terrenales, me pueden llevar a una ofuscación, me pueden llevar a una indiferencia, me pueden llevar a una plenitud, que no consigo estar bien teniendo bienestar. Entonces podríamos concluir, así un poco ligeramente, que cuando en un país se dan condiciones que suelen ocurrir, cada tanto, condiciones en las que hay prosperidad, hay trabajo, hay lo que nosotros llamamos en el mundo bienestar, son tiempos realmente muy peligrosos en lo espiritual, porque fácilmente nos podemos apartar o olvidar de Dios. Sí, quiero significar que nuestra amnesia no le importa demasiado al Señor, si nos olvidamos de muchas cosas, sino que es lo que somos capaces de pensar y de decir, porque como dice aquel adagio, el pez por su boca muere y la lengua es el elemento de más poder que puede haber en esta tierra. Fíjense cuántos consejeros tienen los presidentes del mundo, y sin ir más lejos, aquí en España, en donde vivimos, para poder sacar un comunicado de prensa, puede pasar por decenas y decenas de consejeros profesionales, porque el poder de la dicción, de la oratoria y la retórica, es tan tremendo, que puede ser un asesinato en masa sin utilizar pólvora. Por eso, si el hombre es capaz de decir después de saciarse, en su corazón, aunque no lo pronuncia, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa, el hombre es capaz de decir, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8.17. ¿Qué puede ser que me induzca a decir tal cosa? La saciedad, la altivez, el acostumbrarme a estar bien y bendecir a Dios por todo eso, hasta tal punto de verlo como obvio. Por eso, aún siendo hijos de Dios, aún yendo por sus caminos, y aún estando todo el tiempo invocando su nombre, puede crecer en nuestro interior algún concepto de mi poder y mi fortaleza también han hecho esto, y mi mano ha tenido mucho que ver, soy astuto, listo, y he estudiado en tal seminario, o sea, hablar cinco idiomas, es más, soy una persona que he escrito varios libros, puedo hacer tantas cosas y la gente me reconoce como una persona idónea en estos temas. ¿Cómo no voy a pensar mi poder y mi fortaleza han tenido algo que ver? Eso a los hijos se lo dice, y a los enemigos también. Deuteronomio 32.26 dice el Señor que entregará a Israel por ir en oposición a su enemigo, pero hasta cierto punto no vaya a ser que su enemigo diga mi poder y mi fortaleza hizo que yo machaque al pueblo de Dios. Tanto unos como otros contrarios y adeptos pueden llegar a pensar en una situación mi mano tiene que ver con esto. Eso es lo peor para Dios porque destituye a Dios de su puesto primero, de su primacia y de su primicia en la creación. Y eso es lo que ha tratado Dios, por decirlo así, ya que Dios no trata, de meterle la cabeza al hombre, ya sea por los pies, por las orejas o por el cerebro, que primero Dios y que cualquier situación que se interponga en esta primacía será aniquilada como el mismo faraón que trató de convertirse en el Dios de la creación y dice, mío es el Nilo y yo lo creo y yo soy el Dios, que vengo de allí el gran dragón. Esto es tremendo y esto puede llegar a ocurrir con una situación de bienestar, lo que induciría a no estar bien. Shai, esto nos hace recordar la costumbre del pueblo judío que agradece los alimentos con los que se ha deleitado, pero luego de haberlos comido y nunca antes. Es también cierto lo que tú dices. La oración al principio de comer es la más corta y después de comer en la más larga son cuatro carillas en donde no solamente se recuerdan los alimentos, sino el reinado de David, la venida del Mesías y la reconstrucción de Jerusalén. Todos esos asuntos aparecen como banales en nuestra vida cuando estamos en una situación de saciedad física y en una situación de somnolencia y de máxima carnalidad porque hemos gozado y nos hemos saciado y hemos comido, hasta nuestras conversaciones a veces se deslizan por temas inapropiados en una mesa. Hablamos de enfermedades, hablamos de trabajo, hablamos de desgracias y comenzamos en un estado de no agradecimiento. Así ellos han tratado de bloquear, por lo menos técnicamente, con un corazón preparado, vaya a saber quién lo tiene, cada uno sabe, pero por lo menos en lo textual y en lo técnico, en la parte, podemos decir, pedagógica, es mejor orar al final, en la parte más larga no levantarse de la mesa porque en ese momento nos vamos desconectando de la fuente que nos dio el maná y que nos hizo en ese momento comer sin sudar y comer en paz. Esto es muy importante. Estamos, a propósito de esto mismo que acabas de decir, has hecho referencia a una circunstancia y es a los temas que generalmente hablamos, que hablamos en la mesa, a los temas que hablamos mientras comemos. Esto también tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios. Es muy importante. En algunas culturas, tal vez en España, es costumbre de sentarse en la mesa y orar y en ese momento expresar todo lo que sale por la boca. Hablar del trabajo, hablar de los problemas que hubo, hablar de problemas médicos, hablar de pruebas médicas, hablar de circunstancias, hablar de accidentes. Entonces, pensemos en ese momento si estaría el Mesías sentado en la mesa. ¿Qué nos diría? Habéis bendecido en mi nombre. Estáis comiendo en mi nombre. Estáis reunidos en mi nombre. ¿Y de qué estáis hablando? Estáis hablando de banalidades, de circunstancias, de sufrimiento. Eso es lo que estáis hablando. Eso es lo que estáis comiendo. Sin embargo, debéis cuidar mucho vuestros pensamientos y hacer un esfuerzo para que esa mesa, todo lo que salga por vuestra boca, vaya acorde al momento que estáis viviendo. Habéis agradecido por la comida, debéis crear un ambiente. Mire cómo hacemos en la iglesia cuando agradecemos. Cantamos, alabamos y estamos en una posición reverencial. Más aún importante es el altar de un hogar. Como dice el Salmo 128, la mujer como el avid y los hijos como el olivo alrededor de la mesa. Bendaventurado el hombre que vive el trabajo de sus manos y va por los caminos del Señor, ese será bendecido. Yo creo que en ese momento, en donde los hijos están como el olivo alrededor de la mesa y la mujer como el avid, se debe tener un apropiado diálogo o esforzarse por el mismo, más habiendo invocado el nombre del Señor para que derrame su gracia sobre el altar. Que es esa mesa de reunión. Es obvio, pero no muy tenido en cuenta en muchos hogares, por no decir en la mayoría de ellos. Y hablando de hogares, y si dijéramos que la iglesia es una especie de hogar común, esto me hace recordar que, por ejemplo, el momento tan importante de la ofrenda y de entregar nuestros diezmos al Señor, con qué rapidez y a veces con qué indiferencia lo hacemos y probablemente sea uno de los tiempos en los que no nos gustaría estar en la iglesia. Y si estamos, que pase rápido. Eso también es una forma que tiene que ver con lo que estamos hablando. Bueno, puede ser que eso ocurra de por sí, por la naturaleza de avaricia que vive en nosotros y la dificultad de desprendernos de cosas que ocupan en nuestra vida un espacio muy importante, ya que ese espacio que ocupan es un espacio de poder. No son menos recuerdos, sino que el dinero es un motor que funciona en esta sociedad y genera un movimiento y genera acciones. O sea, el dinero, que es el oro y la plata que pertenecen a Dios, es dado al hombre para que el hombre pueda mercadear. Solamente que es difícil dar una ofrenda para Dios cuando todo le pertenece a él. Es como si le estuvieramos devolviendo lo que le pertenece. No obstante, yo creo que cuando se habla de una ofrenda, más que saber para qué se está dando, hay que saber por qué se está dando. Y lo más importante, yo creo que es en nuestra vida, hacer un espacio sobre las cosas que nos producen una gran atención. Y no hay nada que nos ponga más atención muchas veces que el dinero. Él nos preocupa, él nos induce, sobre él tenemos la atención total y sobre la circunstancia. Podemos llegar también no solo a preocuparnos por él, sino a enamorarnos de él. O del producto del mismo. Por eso cuando estamos dando una ofrenda, no solamente el objetivo es lo importante, sino por qué es importante a su vez hacernos un espacio. Porque dar es dar también un espacio a Dios. Al yo quitarme de mi vida elementos que ocupan un gran lugar, una gran atención, una gran dedicación y un gran esfuerzo, eso no da muchas veces lugar a que Dios entre también en esos recintos. Y es por eso que cuando voluntariamente y de corazón acepto desprenderme de las cosas que más amo y que no me pertenecen, le estoy diciendo al Señor, estoy haciéndote un espacio, Señor, para que tú también ocupes ese lugar en mi atención. Y no nos olvidemos de que esta fue la acción que hizo Moisés en Éxodo 25 cuando le pide al pueblo que dé de corazón sus utensilios de oro para el tabernáculo de reunión. Y ese tabernáculo de reunión se armó con ese oro voluntario. Y ellos dieron hasta un punto que ya dijo no hay que entregar más. Lo más importante es que habéis hecho espacio en vuestra vida. Porque eso que tenías atesorado ocupaba un espacio muy importante. Y lo único que habéis hecho es darle al Señor lo que le pertenece. Ahora, es indudable que para dar hay que tener sabiduría a quién se le da y cuánto se da, pero siempre hay que desprenderse y hacer espacio, ya que esto nos libera de esa avaricia que tenemos por naturaleza y esa sensación de tener que atesorar tesoros, valga la redundancia, en la Tierra para sentir una vida perenne que en definitiva es pasajera. Siguiendo con este tema, porque realmente me imagino que nos debe preocupar y bastante, si nosotros cambiáramos el concepto de lo que le damos a Dios de dinero y dijéramos bueno, no tengo dinero, pero sí tengo tiempo, por ejemplo. Ofrendar tiempo a Dios y servir a Dios en base a ese tiempo también es una manera de hacerle a Él, como has dicho, un espacio en nuestra vida. En ese aspecto también darle un tiempo de actividad, de voluntarismo, es muy importante. Si volvemos al mismo Éxodo XXV, las mujeres estaban allí haciendo trabajos manuales. Bechalel tuvo que forjar toda buena obra, adiestrar y enseñar y transmitir conocimiento. No se hizo solamente con oro, se hizo con una gran labor y no nos olvidemos que era una copia exacta de una visión celestial santa y perfecta que Moisés había recibido en una comunión cara a cara con el Creador. Por lo tanto, esta labor era fundamental, ocupar y transmitir la sabiduría para ser partícipe no sólo oidor o donador de dinero, sino hacedor. Todos estos conceptos se manejan desde el principio que Dios comienza a instruir al hombre cómo forjar el camino de regreso a un caracala, al estar un frente a frente con el Creador, al tener esa posibilidad. Para eso se ha desarrollado también el perdón, la expiación, la oración y todos estos recursos que por gracia Dios da para que el hombre encuentre el camino de regreso que perdió realmente por ir en oposición. No nos olvidemos que el haber comido del árbol, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal es la primera muestra de oposición, lo que implicó una gran sordera, lo que implicó no escuchar la advertencia de Dios. En estos tiempos tan difíciles para España, ¿podrá haber alguien que piense que tal vez debería ir a otro país donde la prosperidad manifiesta, como por ejemplo Alemania u otros países del norte de Europa y abandonar este barco donde las circunstancias son tan difíciles? Pero realmente, ¿eso es lo que Dios quiere o es Dios nos quiere aquí para cambiar las circunstancias? La Biblia es propensa a prosperar. Las pruebas que sufrió también el pueblo de Israel son específicamente expresadas para que te vaya bien y para que estés bien con el Señor. Buscar el bienestar es idóneo y es propio del ser humano, pero la esperanza es vana si se piensa que por el bienestar se va a estar bien. Y esa escala de valores puede ser una pirámide construida sobre la arena, una pirámide faraónica que no tiene sentido. El bienestar es propio del hombre. El hombre busca cobijo, busca abrigo y busca cierta seguridad, pero Dios explica y también advierte. No colocar la esperanza y la seguridad sobre estos asuntos, sino procurar estar bien en ese bienestar. Estar bien con el Señor, andar por sus caminos, estudiar su palabra, ponerla por obra, ser hacedor y no solo oidor, buscar el bien de mi prójimo y buscar su felicidad al cual estoy encadenado, porque el amor a Dios es el amor al prójimo y el amor de Él me encadena a su felicidad. Procurad de alguna manera ser servicial, cuanto más siervo inútil en mi actitud mejor, y que la grosura del pan no llene mi corazón, ya que puede producirme un alejamiento de estos postulados. Esto es lo que Dios está pidiendo. Por eso, la Biblia no habla de una política de bienestar, sino que el bienestar es un binomio con el estar bien. Y el estar bien es una renuncia constante a la atención carnal y de esta vida diaria. Es una renuncia constante para dar lugar a la visión espiritual de Dios, a crear ese camino y esa calzada que nos lleve a elevar los valores bíblicos. Amarás a Dios con todo tu corazón, transformado, por supuesto, y amarás al prójimo como a ti mismo con ese corazón, transformado. Que es un proceso que dura tal vez toda una vida y acontece en todo momento. Yo creo que hay que cuidarse mucho con qué palabra comenzamos la vida. Debemos comenzar esta vida de santidad con un estar bien para aspirar a un bienestar, y no un bienestar para aspirar a estar bien. Sí, esto que parece un juego de palabras, tiene una profundidad tremenda. Tanto es así que nos debería llamar la atención que cuando Dios habla a su pueblo y a través de su pueblo nos llega el mensaje hasta nosotros, Dios da ese mensaje en un ambiente tremendamente hostil, tremendamente inhóspito al hombre, antinatural, podríamos decir, para el hombre, que es el desierto, el desierto físico, el desierto de arena, donde las condiciones desde luego no son las más propicias para hablar de bienestar, por ejemplo. Bueno, el bueno, digamos que Dios explica que es la luz del mundo y transmite al hombre que debe serlo también y que el ojo es la lámpara del cuerpo y tu palabra es lumbrera a mi camino. Por tanto, todo esto que es luz funciona con una sola sustancia, que es el aceite, que se asemeja o se relaciona con la unción. Si mi lámpara está vacía de aceite, no va a alumbrar esa luz que Dios está reflejando. Y ese aceite solamente se consigue en lo físico, como dice el libro de Éxodo, con olivas machacadas. Las olivas machacadas, como expresa Éxodo 27.20, y mandarás a los hijos de Israel que traigan olivas machacadas para la luminaria, para hacer adecuadamente las lámparas en el lugar santísimo, en la parte contigua. Si en lo físico se expresa así, en lo espiritual debemos entender que cuando Cristo dice, Jesús el Cristo, que en esta vida, después de esto, habrá aflicción, esa aflicción es el machaque sobre la oliva para llenar esas lámparas que arderán y reflejarán en nosotros la luz de Dios, la luz del mundo. Y eso es lo que está proponiendo el Mesías. En una política, por llamarlo así, perdón el término, de estar bien, pero adquiriendo un bienestar en ese estar bien que significa hay machaque y estás bien. También hay un poco de desierto y están bien. Hay también cubijo y abrigo y estás bien. Y a veces no quieres comer lo que te doy, porque no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estás bien. Con eso irás a tu bienestar. No para tener una política de bienestar, sino un camino que se va construyendo de estar bien con Dios. Ese es el bienestar. Esas olivas no pueden dar el máximo de aceite para esa lámpara que iluminará en sus siete brazos, esa menorá, ese candelabro, si no contiene olivas o aceite de olivas machacadas. Este es que el mismo sacerdote las machaca. Y ellos las machacan y verificaban la calidad de ese óleo, que es también un óleo de unción. Por eso nosotros ejerciendo un sacerdocio único, del único sacerdote que se presenta a nuestra vida, según la orden de Marquisebeck, para ejercer ese sacerdocio, debemos no solamente saber machacar la oliva ajena, sino machacar primeramente la oliva interna que llevamos. Y esa es la lámpara que comienza a generar una imitación. Eso no nos lleva ni al sadismo ni al masoquismo, sino una introspección de nuestra vida y nuevamente corregir nuestros caminos, estar bien con Dios y preocuparnos menos por nuestro bienestar. En cierta forma, en cierta forma podríamos decir, a propósito de toda esta enseñanza bíblica sobre la que estamos hablando, que lo que verdaderamente importa es que nuestro cuerpo tenga sus necesidades mínimas cubiertas y todo lo que excede esas necesidades mínimas cubiertas empieza o debería empezar a preocuparnos. Por ejemplo, si tuviéramos más dinero del que precisamos, nos podríamos empezar a preocupar más por ese dinero que nos sobra que por nuestra relación con Dios. Nosotros somos inducidos en la palabra de Dios, somos inducidos a que no rebusquemos en el olivo las olivas que quedan, sino que lo dejemos para los que vienen atrás. Eso es muy importante. Tenemos un olivo, tenemos recaudación, tenemos cosecha, tenemos siembra, tenemos aceite, pero debe quedar en la parte alta del olivo, a donde me cuesta llegar, debe quedar allí para que el que venga detrás la pueda recoger y llevarla. Se va a tener que esforzar por subir ese olivo, aunque el olivo no es muy alto, se va a tener que esforzar y rebuscar, pero Dios le ha dejado una tremenda porción, por decirlo así, gratuita y de misericordia, que ha dejado también aquel que es dueño del olivo. Por eso creo que en ese acto constante de misericordia es donde se está asegurando una conexión con ese amor que tenemos con Dios. No hablo solamente de dar dinero para ayudar, sino que es muy interesante, no rebusques en tu olivo. Quiere decir que algo de lo que tengo que es muy importante, anónimamente lo dejo para que se gocen los que vienen atrás. Esto también nos induce aquel famoso mandamiento de la Biblia para la tierra de Israel que debe descansar el séptimo año para que todo aquel que quiera comer de lo que emana de la tierra, tanto animal como hombre, lo haga sin que nadie lo pueda detener. Quiere decir, la tierra toma el valor inicial y vuelve a su dueño original, el Señor. Y todas las vallas y todas las cercas quedan anuladas cada siete años. Eso es para un recordatorio al hombre, quién es el dueño de todas las cosas. Es un recordatorio que en estos tiempos es de muy difícil cumplimiento. Es muy difícil cumplimiento y aunque debo aceptar que su mandamiento dado específicamente para los moradores de la tierra de Israel, su proyección espiritual a todo creyente y a todo lector que escudriña la Biblia es contundente, son advertencias que emanan en nuestra dirección, ya que de una manera o de otra todas estas enseñanzas fueron dadas para generaciones y para que se extraiga de ellas su póstumo valor espiritual. Todo eso Dios nos lo da para asegurarnos una vida más certera, menos mundana y de mayor crecimiento en su compañía y con su cobertura, porque en definitiva solo el crecimiento lo da el Señor. Gracias, Shai Shemmer. Aquí llegamos al final de una nueva edición de Génesis. Hasta la próxima y nuevamente gracias. Y gracias y que Dios nos ayude a cumplir todo lo que hemos hablado en este ciclo. protestantedigital.com Esto aclarerá que el Padre pueda miraros, como dije una vez, y solo aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, Isaías 66.2, porque mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas fueron. Por eso, el comer y adaptarse, esa sensación de bienestar, que se busca esa inmediatez, eso tener ya la sensación de que Dios está conmigo, produce una especie de amnesia en cuanto a mi relación con el Creador. Esto ha ocurrido siempre, y vemos que el gran pecado de la grosura de pan, hizo que Sodoma no sea castigada principalmente por sus aberraciones carnales, sino que, según el profeta Ezequiel, 16.49, el mayor pecado fue el hartarse del bienestar, lo cual le llevó a una ofuscación mental, a una ociosidad, y también le llevó a desentenderse del pobre y de la viuda. Como dice Santiago, la verdadera religión sin mácula es tratar a la viuda, ocuparse del huérfano. Esto es muy importante, y dice el mismo Deuteronomio, guárdate, que no te olvides de tu Dios para no observar sus mandamientos. Esa amnesia sobre la cual me tengo que guardar es porque el hartarme, el bienestar, el cual estoy invocando diariamente, esa confianza que pongo en los beneficios terrenales, me pueden llevar a una ofuscación, me pueden llevar a una indiferencia, me pueden llevar... ¿Qué ocurre en ese momento, Shai? Ocurre en el momento del hartazgo, como una vez mencionamos en Ezequiel 16.49, la grosura de pan, o como dice Proverbios 30, no me dejes de más ni de menos, no me dejes ser ni rico ni pobre, no vaya a ser que en el momento del hartazgo me olvide de ti, o por extrema pobreza pueda llegar a robar y profanar tu nombre. Es decir, hay un equilibrio, hay un shalom, que más que significar paz, significa un estado de equilibrio, mi paz os dejo, mi paz os doy, mi shalom os doy, mi shalom os dejo, para que estéis en equilibrio entre tierra y cielo, para que no seáis ni pobres ni ricos, sino que andéis en mis caminos y tembléis a mi palabra, lo cual es... Estamos en Génesis y es el momento de presentar y saludar a Shai Shemmer. Bienvenido, Shai. Bien hallados, gracias. Shai, puede ser que parezca un juego de palabras, pero no es lo mismo el bienestar que el estar bien. Y esto no es, insisto, no es un juego de palabras, sino simplemente una reflexión acerca de lo que en el libro de Euteronomio, en el capítulo 8, se hace mención a cuando comemos, nos saciamos y bendecimos a Dios. Va a una plenitud que no consigo estar bien teniendo bienestar. Entonces podríamos concluir, así un poco ligeramente, que cuando en un país se dan condiciones que suelen ocurrir cada tanto, condiciones en las que hay prosperidad, hay trabajo, hay lo que nosotros llamamos en el mundo bienestar, son tiempos realmente muy peligrosos en lo espiritual, porque fácilmente nos podemos apartar o olvidar de Dios. Sí, quiero significar que nuestra amnesia no le importa demasiado al Señor si nos olvidamos de muchas cosas, sino que es lo que somos capaces de...